¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelentemente genial y en esta ocasión vamos a hacer una video reacción al nuevo Super Smash Super Smash, que me estoy confundiendo, Ultimate ¿Y por qué? Porque en esta ocasión para quienes son fans de Minecraft igual estamos siguiendo la serie, síganlo abajo por favor, estamos ahí en la serie vamos a reaccionar a Steve que ya salió como jugador para las partidas entonces ya tenemos un nuevo personaje en el Super Smash y hoy vamos a reaccionar, voy a reaccionar con Mago Pierrot, con T-Star Gaming, con Pricks Master y abajo voy a dejar en la descripción los enlaces de sus canales para que también vayan a visitar su video reacción sin más que decir, vamos a reaccionar al Super Smash Ultimate, Steve y vamos a ver que es el jugador, bueno, obviamente el jugador revelado vamos a darle play a este trailer y bueno manita, antes de comenzar con este video te invito a que nos sigas en nuestra página oficial de waxcraft.aging.com que aparecerá abajo en la descripción de los enlaces donde aquí podrás encontrar muchísimas cosas referente a esta nueva serie que estamos comenzando aquí está el home, la bienvenida, tú puedes revisarlo todo y también una de las cosas muy importantes si quieres y en dado caso también nos puedes apoyar en donaciones donde también nos podrás apoyar con donaciones para mantener este server abierto que ya lo abrimos entonces está súper genial para que esté hosteado si gustas apoyarnos aquí aparecerá y te voy a mostrar los diferentes métodos que son obviamente los paquetes el paquete del server que son de 5 dólares entrada al server medio mes, convivir con nosotros en el server user VIP que son de 10 dólares entrada al server un mes, convivir con nosotros en el server y está el user VIP, super VIP que es el de 20 y también el user waxcrafter que ya es el rango más alto de 50 abajo en la descripción aparecerá el enlace para que lo puedas ver y visitar y sin más que decir te dejo con este video y vale ya estamos todos reunidos aquí para reaccionar al Super Smash ¿Cómo están todos? T-Star que es el que está hasta arriba bueno aquí lo van a ver en pantalla Briggs Master que está en y medio y Mago Pierrot que está abajo ¿Cómo se encuentran chicos? que ánimos eh que ánimos, que ánimos, bravo, bravo, bravo más o menos Mago se ve que recién se despertó Briggs está muriendo Pachón pues se ve entusiasmado y yo simplemente estoy emocionado porque creo que se va a venir un trailer chido sí, no tenemos las Nintendo Switch pero qué genial no tenemos Nintendo Switch el último trailer güey, el último trailer el de Terwey me encantó que llegara con la clásica tarjeta güey la clásica carta de invitación al The King of Fighters pero para Smash Bros güey, eso me encantó güey ahora quiero ver qué mamada van a hacer güey el famosísimo Terry Bogart de The King of Fighters de Fat of Fury, pendejo ah, cierto sí, es cierto o sea, ni salen de Kino pero si fue vale, vale, vale pues algo más que quieran decir para comenzar con la video reacción no güey, ya empiezala, ya sale, vamos a darle play esperen, esperen vale, vale, esperamos sale, cualquier momento si quieren que pause el video me dicen pausa y lo pausa al momento, sale 4, 3, 2, 1, sale vale, pelea normal la clásica batalla, la clásica batalla ahí me encanta cuando sale Kirby Sony demostrando poder ir como siempre, como debe ser Mario se fue a la chingada la verga Mario ok una araña un Enderman un Enderman, sí, un Enderman un Enderman el sonido de los zombies también se escucha güey, 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 güey ahí va, ahí va Steve, rock de block rock de block una vaca, una vaca se ve muy extraño el creeper, el creeper a la verga, a la verga por el formato se ve raro el crafteo, el crafteo oh, 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 oh lo estoy State of block que sonido de block eso se ve super esto se ve super no, no, no no, no van aources TNT muy buena Muy buena, muy buena Muy buena, creo que falta todavía, ¿verdad? Falta todavía Ah, sí, falta, falta, falta El zombie El zombie, güey, no mames Zombie spawn in No mames, que el enderman también No manchen ¿Qué onda con eso? No mames, que valió bien Era cajamán, güey No mames, no mames, no mames Eso se ve padre, eso se ve padre Se ve muy padre Super Smash Bros Ultimate Minecraft Vale, 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 crafteo Hermoso Final épico Vale ¿Qué? Final épico Guapo, ¿qué final épico? Hermoso, cabrón ¿Saben qué es lo primero que pienso yo? Ricardo Lo primero que pienso yo es que Es algo muy padre y es algo muy novedoso Que metan a un personaje que nadie se imaginaba Fuera de, del rol que ya tiene Smash Y yo siento, yo siento que una de las armas de Steve va a ser un Creeper Yo siento que va a ser un Creeper Una de sus armas ¿Ustedes qué opinan? Güey No, güey No, güey Ya era justo innecesario que estos vatos entraran, güey Ya era justo innecesario, güey Güey, si vieron en la animación En el video aparece, güey Como pone una vagoneta O sea, puede construir, destruir Puede ser casi todo lo de Minecraft, cabrón Sí Güey ¡Está epicado, güey! Al chile, güey, se me hace Con todos esos poderes, güey Se me hace un personaje algo roto para el... Para el demás, güey Tiene mucho de qué sacar Tiene, o sea, aparte de los crafteos Tiene mucho Yo tengo una duda Yo siempre uso a Kirby Y como Kirby literalmente copia poderes Puede copiar eso también Es lo que yo me pregunto Oye, güey ¡Uy! ¡Un Kirby construyendo, güey! ¡A la madre! O, o, yo me imagino a Kirby con su espada Yo me imagino a Kirby con la espada Con la espadita de piedra, güey Con la espada ¿Qué es que la última? Un Kirby truceleado, güey Son cubos, güey O tal vez sea un Kirby en forma de cubo Un Kirby cúbico Un Kirby cúbico Al menos para mí Mi personaje favorito para jugar Siempre ha sido Kirby El más... Yo era mío, es mi favorito Y el más castroso El más castroso Sí No, no No mames, güey No mames El chile está carísimo, güey Güey, hay que ahorrar todos, güey Todos los de aquí vamos a ahorrar para una Switch, güey ¿Sabes cuál me imaginaba? ¿Sabes cuál me imaginaba su poder? Su poder así especial de Steve Que... No sé, me lo imaginé Que saliera el dragón Acompañado y atacara Yo me lo imaginaba así Sí, yo me lo imaginaba Épico Yo no sé tanto de Minecraft así que... Oye, sí, es cierto El Enderman tiene más ese... Va más con esa afinidad, güey Ajá, que el Enderman así invocada El concepto del poder está... Está chido, güey Pero más para el Enderman Eso estaría O que saliera su imagen del Enderman en pantalla grande Así como que lo miran a los ojos y es cuando ataca Ah, no mames, no mames Así me lo imagino Así me lo imagino yo Así me lo imagino, eh Así me lo imagino yo Está de pocas pulgas Está de pocas pulgas el trailer A mí me ha gustado en lo personal Me ha encantado Y... Ya quiero ver unos gameplays de... De... El Smash A ver qué tal se mueve Steve Yo también, güey Güey, va a estar... Yo lo que quiero es jugar ¿Saben también? ¿Saben también qué me pregunto? A la hora que los... A la hora que los botan del escenario ¿Cómo va a regresar con su salto? No sé si vaya a tener un salto doble O vaya a usar como una TNT Para explotar y que lo lance otra vez al... Güey Yo digo que van a usar las elitras Las elitras son como que las alas Que están en la 1.16 ¿Será? En las repas Puede ser Puede ser O al menos que empiece a craftear Casi... Cubos Y ya lo revuelvan ¡Cubos salta, güey! Yo opino, yo opino Que va a craftear una TNT Y la TNT explota Y lo regresa hacia el escenario Hacia el combate Es que bueno Es que hay muchas cosas que aún no se muestran en el tráiler Pero se ve que va a ser una... Bueno, para empezar se ve que puede ser un personaje un tanto complicado de usar, güey Algo me dice que va a ser un personaje un tanto complicado de usar No sé por qué Sí, pienso que sí Lo que quieras a que Uriks lo vea a perfeccionar en menos de un día No, bueno, me voy a hacer un name Steve en el Smash, güey Güey, si Steve existiera en la vida real, el Brick se la mama, güey Tal cual Me lo cojo, güey Y bueno, manita, espero que les haya gustado esta gran video reacción Estuvo muy padre Abajo en la descripción dejaré los enlaces de De Terstar Gaming, de Bricks Master y de Mago Pierrot Para que ustedes puedan estar y apoyarnos Sin más que decir, nos vemos en el próximo video Cuídense muchísimo Bye